Música Bienvenidos a un nuevo video para el canal Vamos a jugar dos niveles que me encontré jugando en el super experto Antes de eso también debo decirle que para el próximo video haré el primer super experto Y en este camino me encontré dos niveles que me parecieron muy difíciles Los pude pasar pero voy a poner acá el recorrido Les invito también a quedarse al final del video porque tengo un anuncio muy importante el cual dar Si quieren pueden adelantar el video hasta el final Si no quieren ver los gameplays pero es sumamente necesario que tu sepas cual es el anuncio Así que quédate por lo menos hasta que te de esta noticia que será al final del video Podrán observar que los niveles tienen la banderita ya Y vamos ya, primero vamos con este Me pareció muy divertido, tiene un 3.04% Tenía un 0.57% antes de yo empezar Como ya lo pasé El porciento le subió Así que vamos allá Un nivel muy interesante por cierto Vamos a ver si... No, no me salió, no me salió No me salió Estaba muy cerca Relativamente cerca Vamos Excelente Pasamos Pasamos de nuevo El pato El pato aquí me dio mucho problema hacerlo porque O me caigo ahí abajo o no llegaba No puede ser, no puede ser Ya pasamos Sube, 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 sube Excelente Seguimos acá Muy bien Muy bien Pasamos Y a la P Le vamos a la P Bien, aquí fue donde Me dio un poco más de trabajo Muy bien Venga Acércate Acércate a mí Muy bien Y ya Al final es pan comido Pensé que lo iba a perder Pero si me quedo aquí Creo que voy A caer Nivel muy chulo Muy chulo Tiene un 5.26% de éxito Y soy el primero En pasar este nivel A simple vista Cuando ves el nivel Piensas que Es muy difícil Pero el nivel Es un nivel Más Troll Fíjense Para acá No hay nada Nada No hay nada Absolutamente nada Ahora Te das cuenta Aquí hay Un bloque Y aquí No Está el otro bloque Todo lo que había que hacer Todo lo que tenía que hacer Era eso Y Aquí hay otro bloque Tan sencillo como eso Este nivel Duré un rato Unos 10 minutos Buscando Qué era Cuál era la puerta Porque Cuando llegaba A la parte que no podía Pasar Un callejón Sin salida No entiendo Pero Ahí está Muy bien señores Como le dije Al principio Del video Quería hacer un anuncio El anuncio Es el siguiente Y es que Por motivos De estudios Trabajo Decidí Hacerme Un horario Para poder lanzar Los videos De Mario Maker Los videos Van a ser Los lunes Y los viernes A las 12 del día Hora del este Bien Ya cuando el canal Crezca un poco más Voy a hacer Una sección Que sería La sección Retro Sección retro Donde hablaré O jugaré Por así Mejor dicho Jugaré niveles Los juegos Juegos del pasado Dígase Un Smash Del Wii Un Donkey Kong Del Super Nintendo Un Mario 64 Y sucesivamente Juegos retro Juegos del año 2000 2005 2010 Bien Entonces Este era el anuncio Que quería hacerles Ya saben señores Cuál será el horario Si les gustó el video Compartan Apoyen Vamos creciendo Y hasta la próxima Dejen su like ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!